Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a enseñar una extensión de Google Chrome para ChatGPT con la cual os va a explotar la cabeza. ¿Quieres saber cuál es? Pues espérate a la intro y te lo enseño. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? Y hoy os voy a enseñar esta nueva extensión. La nueva extensión la podéis encontrar en el Chrome Web Store y se llama IPRM4ChatGPT. A mí ya me aparece como que la tengo instalada y la verdad que es bastante interesante porque una vez que la tengáis activada y volvemos a ChatGPT, si actualizamos lo que es la página con un F5, veréis que ha cambiado totalmente lo que es la interfaz. De hecho aquí tenemos un montón de cosas. La voy a traducir ahora al español para que lo podáis entender un poquito por encima. Y bueno, pues tenemos aquí temas, actividad, ordenar por, búsqueda. Luego aquí tenemos para crear nuestros propios prompts, lo que son los de actualizar la cuenta a una de pago para utilizar los prompts de la misma extensión. Y los que guardemos como favoritos. En este caso yo no tengo ninguno favorito, pues no aparecen. Nos vamos a los públicos, que con los públicos ya la verdad que están muy muy bien. Y de hecho, si os fijáis en la barra de escribir, tenemos aquí lo que es el output in, tone y writing style. Esto significa que queremos una salida en el idioma que queramos. En este caso yo lo tengo en español. El tono, que lo podemos poner en default o en... no sé por qué, ahora no me lo abre. Será porque lo tengo traducido en castellano. O en un armónico, pero podemos elegir más. Eso sí, mediante la cuenta de pago. Y el estilo de escritura, tenemos ahora el normal, el predeterminado, y también tenemos uno poético. Pero también podemos añadir más mediante la cuenta de pago. Y bueno, ahora os voy a enseñar todo lo que podemos hacer desde ChatGPT. Que tenemos aquí, pues, todo. Nos escribe todo al 100%. O si queremos algo en concreto, pues, redacción, por ejemplo, IA generativa, marketing, sistemas operativos, productividad, SAS, SEO, aplicaciones de software, ingeniería de software. Y bueno, pues en este caso me voy a ir a SEO. Y aquí, pues, nos explica, escrito por humanos 100% único, un artículo optimizado para SEO, artículos de rango superior, artículos totalmente optimizados para SEO, que incluyen preguntas frecuentes, estrategias de palabra clave. Y en este caso me voy a centrar en este, que me resulta muy interesante. Le clico y ya podemos escribir aquí la palabra clave. En este caso voy a poner viajes. Le vamos a dar a intro. Y vamos a esperar un poco y mirar, ya nos está creando una tabla en la cual nos aparece todo lo que es un estudio de posicionamiento SEO de palabras clave. Y tenemos por ahí palabras claves informativas, transaccionales, todo lo que necesitamos. Si no estás muy puesto en el mundo de SEO, lo mismo todo esto de aquí te puede parecer chino. Pero es bastante interesante porque, por un lado, tenemos lo que son las palabras clave, que en este caso, de momento, ha empezado con destinos, transporte, alojamiento, que son palabras muy típicas en cualquier blog de viajes o en cualquier canal de YouTube de viajes. Entonces, tú cuando pretendes viajar, lo primero que buscas es los destinos. Y mira, curiosamente, se nos ha colgado. Sí que es verdad que de vez en cuando se cuelga un poco, pero bueno, podemos empezar de nuevo y ya está. Volvemos a lo que son las estrategias de palabra clave. O le damos en la barra lateral que nos la había guardado. Y le damos a regenerar respuesta. Y ahora empieza de nuevo, porque en este caso se nos ha colapsado. Pero deciros que de normal se colapsa muy pocas veces. Ha dado la casualidad que ahora sí que se ha colapsado, pero bueno, nos viene bien también para ver cuando falla cómo solucionar este tipo de fallos. Y ahora, pues, lo que os estaba comentando. Tú cuando buscas un viaje, buscas destinos, buscas alojamientos, buscas dónde comer, buscas actividades, todo eso, pues es lo que está generando ahora mismo ChatGPT gracias a este plugin o esta extensión. Nos está marcando destinos, alojamientos, transportes, actividades, luego lo que son las palabras clave, la intersección de búsqueda, si son informativas, comerciales, transaccionales, porque depende de lo que quieras generar de contenido, pues vas a necesitar de un tipo de palabras clave u otras. El título, y bueno, pues aquí nos va enseñando todo más o menos. Es un poco tedioso si no estás metido en el SEO, pero para el que más o menos esté algo puesto en SEO, con esto le puede venir muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues voy a actualizar lo que es la página y os voy a enseñar algún otro detalle, ya que tiene un montón. Lo voy a dejar en esta ocasión en inglés, ya que no lo quiero utilizar en inglés. Y bueno, pues aquí nos ha generado todo lo que son las palabras clave, todo, todo, todo. Lo que es la tabla de contenidos para atacar la palabra viajes. ¿Qué más podemos hacer con ChatGPT con esta extensión? Pues me voy a ir a la parte de arriba, me voy aquí donde SEO y le pongo un copywriting. Queremos escribir un artículo para un blog de lo que sea y aquí hay un montón. Podemos escribir un libro completo desde un solo clic. Bueno, aquí hay un montón. Incluso crear guiones para YouTube, como en este de aquí. ¿Qué más podemos hacer? Marketing. Nos vamos al de marketing y aquí tenemos lo que es la leyenda de un buyer persona, contenido mensual de un calendario en un clic, lo que son los carruseles de Instagram en un post, con el content generator. Bueno, tenemos infinidad de cosas. Si le doy a todos, nos va a poner todos ordenados por los más populares a los menos populares. Y el primero que tenemos es escrito por humanos 100% único con el artículo optimizado para SEO. Le voy a dar a este y le voy a escribir en el prompt que quiero un artículo con los cinco mejores destinos para viajar por Europa. Por ejemplo, le doy a intro y si os fijáis, ya ha cambiado un poco la apariencia con el chat GPT original. Ya nos marca lo que son los títulos. En este caso tenemos el título en H1. Luego nos mete una descripción, una meta descripción, digamos, y ahora empieza a meter lo que son subtítulos de H2 de normal con lo que le he preguntado, que me escriba. Y París, Francia, Barcelona, España, Roma, Italia, Amsterdam, París, Países Bajos. Y nos va creando ese artículo para luego colocarlo en nuestro blog. Vamos a dejar que lo termine de escribir. Y en cuanto lo termine, pues vamos a ver más cosas respecto a este artículo que estamos generando ahora mismo. Si os fijáis, ha parado justamente aquí. Le podemos dar a continuar. Y ahora nos mete más texto para nuestro artículo. Y como podéis observar, pues va marcando todo lo que ya he mencionado anteriormente. Le vamos a dejar que termine de escribir el artículo, ya que es bastante interesante. Porque una vez que termine, le voy a decir más cositas. Mira, si os fijáis, ahora nos está metiendo un FAQ, que es una serie de preguntas y respuestas. Que de normal en un blog de viajes viene muy bien. Porque a lo mejor te surgen dudas y en vez de estar escribiendo para que te la solventen, pues ya te la está solventando este FAQ. Que es bastante interesante. Y todo esto simplemente con escribir una mínima frase. Sin tener que escribir el prompt completo. Ahora, por ejemplo, le voy a poner qué título le pondrías a este artículo. Y ya nos ha generado un título para este artículo. Pero ya no solo eso, sino quiero palabras clave para este artículo. Y ya nos está generando palabras clave. Esto lo podemos meter en nuestro WordPress para que se posicionen y ya lo tendríamos completo. Y gracias a tres frases que hemos escrito, básicamente, es mucho más cómodo el tener que trabajar con esta extensión que tener que poner un prompt completo de quiero un artículo de 300 palabras, como si fueras un copywriter, de la cual hable de este artículo, todo eso. En vez de tener que escribir una párrafa entera, simplemente con tres frases, ya nos ha creado un artículo completo para nuestro blog. Con esto, más luego el estudio de palabras clave para posicionarlo en el SEO que os he enseñado en el primer paso, pues podemos empezar a posicionar nuestras páginas web de forma fácil e intuitiva y sin complicarnos mucho a la hora de escribir, porque para eso ya está ChatGPT que lo hace por nosotros. Bien, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Con esta extensión podemos generar un montón de contenido para nuestros blogs, poder estudiar palabras clave para poder posicionarlas en Google. Bueno, infinidad de cosas que nos van a venir muy bien a la hora de trabajar nuestro propio contenido o incluso contenido para terceras personas. Y todo gracias a esta extensión que podemos instalar en Google Chrome. Y poco más chicos, espero que os haya gustado. Si es así, hacérmelo saber con algún comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.